Música Mis amigas, mis amigos, que tal? Como me les ha ido esta semana? Espero que muy bien, a nosotros muy bien De nuevo con ustedes, gracias a mi Dios, Eumelia y Claveres Dueto Los Querubines Acá, desde el 6 de televisión de San Pedro TV Para presentarles el más alegre, el más cordial, el más animado Y el más didáctico también, programa que se llama, mija La Vitrola Parrandera y del Recuerdo Acá en San Pedro TV, saludo cordial para todos, lo llamamos acá en esta presa que llaman corazón Eumelia, saludame a todos los televidentes Y a nuestro equipo de producción Saludo para todos los televidentes de la Vitrola Parrandera y del Recuerdo de San Pedro TV Saludo para Libardo Álvarez, el director Fabio Muñoz, el camarógrafo Y Andrés Álvarez, el editor Melia me dijo, vamos a llevarnos un costalado de saludos para todos nuestros amigos Nos los encontramos en la calle y nos saludan con mucho cariño Nos echan muchos piropos por este programa tan bonito que les estamos llevando cada ocho días Entonces empecemos, vamos con una tanda de saludos, Eumelia, para ir desocupando el costal Por ahí sacando de a poquitos del costal Olga Maya, allá en el kiosco donde Nando Para Nando Maya Para Nando también Luz Tobón Claudia Tobón, la directora de la emisora Paisaje Estero Doris Tobón Todos son en Entre Ríos Y William Quintero William Quintero Que siempre lo está viendo Que está pendiente del programa también Y que le gusta ese pasillo que se llama El Caldense Que lo escuchamos la semana pasada, ¿no? Sí, que lo punteaba Él nos cuenta que el hermano de él lo punteaba cuando tocaba su requinto Cuando tocaba su requinto Ellos son, llegaron a esto de la faena de la minería, de la búsqueda de oro Hace mucho tiempo Y encontraron un tesoro en Entre Ríos porque ahí se quedaron Ajá Oiga, la semana pasada les anunciamos un video Es decir, el video de que vivan los novios Sí Pero tuvimos algún problema técnico acá Por lo tanto no les pudimos pasar el video Que quiero yo que lo vean y por eso se lo voy a colocar a continuación Con la ayuda de nuestro equipo de producción Porque es el baile de los famosos salones de baile de los años 50 Ojo, el baile se cultivaba La persona se esmeraba por aprender a bailar con habilidad, con elegancia Y hacía toda la forma para que se viera perfecto, ¿no? Esas coreografías Ajá La vestimenta elegante Impecable Impecable Al estilo de la gente web del interior De ese tiempo Ajá Sí Muy bonito En estas películas y telenovelas de época que nos ofrecen los canales de televisión Hay veces que nos muestran este vestuario tan elegante, tan fino, tan distinguido Ese respeto por lo que es la imagen, la presentación personal Así que vamos a arrancar con este video que les prometimos que no se nos pudimos pasar la semana anterior Pero esta vez sí Esta vez sí Bueno, eso esperamos, ¿no? En media Que vivan los novios con Emilio Sierra y su orquesta Y se escucha aquí en la Vitrola Parrandera y del Recuerdo de San Pedro TV Para arrancar con todo este fin de semana y de Vitrola Parrandera y de Bonito Recuerdo Como vamos a recordar aquellos 50, entonces vamos a bailar Que vivan los novios ¡Suscríbete al canal! 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 No te pido, tesoro es mi riqueza, su amor es mi tesoro y mi alegría. Su amor es mi riqueza deseada, para los dos te pido una almohada y el pan nuestro señor de cada día. No te pido, tesoro es mi riqueza, su amor es mi tesoro y mi alegría. Su amor es mi riqueza deseada, para los dos te pido una almohada y el pan nuestro señor de cada día. Que bonito, remembranzas, recuerdos, canciones que nos producen nostalgia, que nos transportan a esos tiempos de antaño y no sé, se le antojan a uno que hacían tan bonita música que como que le ponían el alma, el corazón. Todo, el corazón, alma, corazón, todo, vida, sí señor. Vamos a presentarles una canción que tiene muchas versiones. Aquí les vamos a presentar una versión de un dueto peruano, que se llaman Velázquez y Pichardo. Manuel Velázquez es uno de los integrantes, gran cantante, también compositor y músico. Y esta canción viene con la letra de Carlos Dos Deben y la música de Francisco Paredes Herrera. A Francisco Paredes Herrera, un ecuatoriano, lo conocimos con el nombre del príncipe del pasillo. La canción que vamos a presentarle, pues lógicamente es un pasillo. Y también le decían, la máquina de hacer música. Le decían a Francisco, la máquina de hacer música. Sí, ojo con lo que le voy a decir, muchas de las obras de él no son letra de él, sino que se le hizo compositor porque compuso la música. Hay algunas letras que son de él y otras que es la melodía. Porque era muy difícil, usted componía la canción, perdón, la letra, pero no tenía de pronto la habilidad para hacer la melodía. Y Francisco Paredes Herrera, que era conocido como la máquina de hacer música, le hacía la música. Entonces usted componía su canción y iba a la máquina que se hacía la música. A la máquina para que le pusiera la música. Dice que hay publicadas 850 obras con la firma de Francisco Paredes Herrera y que de esas 219 son pasillos. Sí, o sea que es una persona pues que toda una autoridad en lo que tiene que ver con música autóctona latinoamericana. Y de Manuel Velázquez Herrera, decimos que nació en 1897 en Arequipa, Perú, y que grabó por allá en el 93, perdón, que grabó en 1937 para la RCA Víctor a dueto con Pichardo, este dueto peruano. Así que vamos a escuchar esta canción que tiene muchas versiones, incluso hay una versión de Los Cuyos que gusta mucho, otra versión de Los Cuyitos acá y de algunos otros artistas colombianos. Entonces, anuncianos esta página musical de Eumelia. El Rosal, con Velázquez y Pichardo. Y se escucha aquí, en la vitrola parrandere del recuerdo de San Pedro TV. Otro bonito dueto latinoamericano. No me causa pena lo que ya he perdido, sino lo que pienso que puedo perder. Un amor que tuve, se trocó en olvido, hoy es el que olvido, todo mi querer. No me causa pena lo que ya he perdido, sino lo que pienso que puedo perder. Un amor que tuve, se trocó en olvido, hoy es el que olvido, todo mi querer. El rosal de amores que quedó florido de espinas, o dulces espinas de flor. El rosal de amores que quedó florido de espinas, o dulces espinas de flor. Conservaré siempre su primer olvido, como he conservado su primer amor. Y será mi vida, por siempre florida, de rosas y espinas que no causan mal. Bendita tristeza, iguala mi vida, a la encantadora vida del rosal. Y será mi vida, por siempre florida, de rosas y espinas que no causan mal. Bendita tristeza, iguala mi vida, a la encantadora vida del rosal. Bendita tristeza, iguala mi vida, a la encantadora vida del rosal. Vamos a traerles una canción muy especial en ritmo de milonga. De allá, del folclor argentino, la milonga, pues es ese ritmo bailable que nos entretenemos tanto viendo en los salones de baile o en la televisión. Estas parejas tan elegantes, con ese ritmo sensacional del tango. En este caso, ritmo de milonga y que de verdad es un espectáculo que no solo se ve en Argentina, sino que aquí en Colombia también. Que Colombia se convirtió en un templo del tango. Y lógicamente también. Y muy buenos bailarines. Muy buenos bailarines. Hay presentaciones, hay concursos, hay exhibiciones. Qué bonito es el tango. Sí, a propósito de tango, saludo para David Gutiérrez, que es una persona que está tan metida en aquello del tango que... Ah, claro. Es nuestro amigo, un artista de gama alta. Sí, señor. Saludo para él, muy cordial. Vamos a presentarles una canción que se llama El Último Paria. ¿Cómo de que el último paria? El último paria. Hablamos de paria. Se le conoce como paria a aquella persona que es de pronto estigmatizada, que es relegada, que por su condición está como relegada de la sociedad, apartada de la sociedad y que hasta los mínimos derechos... Discriminada. Hasta los mínimos derechos se le niegan, que de pronto es objeto de vilipendios, es objeto de pronto de desprecio. Entonces, esa persona de allá, que digamos, el extremo bajo de la sociedad, se le conoce con el nombre de paria, que no tiene padres, que no tiene familia, que no tiene duelos, que no tiene a quién quejarse, como dicen los mexicanos. No tiene a quién recurrir. Exactamente. Entonces, esta canción es autoría de Antonio Molina y de José Vázquez Ríez, y la interpretaron precisamente el dúo de Molina y Bruzos. Entonces, queremos traerles a ustedes este recuerdo tan bonito de esta hermosa pieza musical. El último paria, con Molina y Bruzos. Y se escucha aquí, en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. Y que no se escuche en ninguna otra parte, con mucho cariño. Mientras con rumbo ignorado, en su overo avanza lerdo, sende el viejo en el recuerdo, feliz del tiempo pasado. Ya mis rastros han quedado, de su altivo continente, quedó al margen del presente, insensible a su congoja. Como resaca que arroja, a la orilla, la creciente. Ya no soy, dice el señor, de las desiertas campañas, en cuyas pardas entrañas filtres gotas de sudor. Donde mi templo y valor, mostren las rojas contiendas, donde grandes estupendas, las vidas que se apagaron. Toda su luz reflejaron, en las nativas leyendas. Yo no soy el payador, que en tristes y vidalitas, deshojaba a margaritas, de su jardín interior. Ya no soy el domador, del ancho dominio mío, que enfrenaba el albedrío, del potro de la llanura. Para lucir su postura, sobre el redomón bravío. Posa su negra mirada, la noche en el hemisferio, y se abisma en el misterio, la campaña dilatada. Sobre un overo agobiada, como un despojo de vida, va una silueta abatida, bajo el beso de los astros. Siguiendo en pos de los rastros, de su ascendencia extinguida. Vamos a presentarles un tango, pero es un tango hecho en España. Lo canta Ramoncita Rovira, una cantante de folclor español, pero que como Gardel por allá, puso tan de moda el tango. Entonces los españoles también osaron en hacer tangos, y este sí que les quedó bonito. Dice que el tango más importante que hicieron en España. Así que vamos a escuchar esta pieza musical que se llama Fumando Espero. Fumando Espero. Sí, la letra es de Félix Garzo y la música de Juan Vila Don Mat. Y particularmente fumar no solo era un placer, fumar daba elegancia. Era elegancia, ¿cómo te parece? La persona impecablemente vestida, con su cigarro, cruzaba la pierna así. Y fumaba. Y echaba humo por la nariz. Qué bonito este recuerdo, ¿sí? Este recuerdo. Fumaba. Sí, daba elegancia fumar. Después fue que ya nos dimos cuenta de las desventajas de fumar. Y precisamente dicen que la canción se hizo para una revista española que llamaba Nueva España. Y entonces lo cantaron precisamente un grupo de fumadoras. Cantaron precisamente en esa revista española que llamaba Nueva España. Cantaron esta canción. Y para eso se hizo la canción. Y entonces Ramoncita Rovira la grabó por ahí en el año de 1924. Mucho tiempo ya, ¿no? Sí. En ese tiempo se cantaba pues en los teatros que les digo yo, en los salones, en los cines. Y en algunos salones especiales para presentar intérprete porque se presentaba la música en vivo. Y dicen que no tuvo, digamos, como mucho impacto la canción. Realmente no tuvo como mucho impacto. Sin embargo, este tango fue luego grabado en Nueva York. Y como que se impulsó. Con la persistencia de Ramoncita Rovira y la grabación de algunos otros cantantes en Estados Unidos, el tango se popularizó más. Y luego llegó a Argentina. En Argentina lo grabaron pues ya, por ejemplo, Ignacio Corcine. Otros intérpretes también hicieron algunas grabaciones de este tango. Y el tango se volvió, ¿qué te digo? Todo un éxito cuando ya se conoció a nivel argentino. En fin de cuentas llegó a la mata del tango. Claro, claro. Y muchas son, muchas las versiones, ¿no? Sí, muchas las versiones. Ramoncita Rovira cantó como esa década de los años 20 y tuvo mucha popularidad. Pero dice que se casó en los años 30. Y hasta ahí le llegó. Y hasta ahí le llegó como la fama o hasta ahí le llegó su carrera artística. Parece que el esposo con que se casó y en ese tiempo existía pues mucho ese dominio del macho, del esposo. Y la carrera se acabó. Y hasta ahí le llegó la carrera. Y ella murió por allá en 1964 pues prácticamente como una completa desconocida. En el anonimato. Así que vamos a escuchar esta pieza musical tan importante, el tango. Fumando Espero con Ramoncita Rovira. Y se escucha aquí en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. Para recordar este maravilloso tango. Fumando Espero Tras los cristales y alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suele adormecer Entendida nadie es lo que es amar y amar. Ver a mi amor Ver a mi amante Soledito y garante Sentir sus labios Besar con fe con labios Y en este baneo Sentir los mal peseo Cuando los ojos veo Sediendo el ser la paz Por eso en este baneo Por eso en alto mi bien Es mi fumar una vez Por eso en este baneo Por eso en este baneo Y en este baneo 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 Y en este baneo En este baneo Un estrella Que luce clara y bella Con rápido hordor Por eso en alto mi bien Es mi fumar una vez Dame el humo de tu boca, anda, y así te vuelves loca. Corre, te quiero enloquecer de placer, sintiendo este calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Bueno, seguimos en esta noche y tarde de recuerdos de canciones hermosas extraídas de allá, del baúl de los recuerdos, precisamente donde se guardan estas páginas de oro tan bonito, y vamos a traer de nuevo a Margarita Cueto, esta excelente cantante mexicana, y esta vez viene acompañada de Carlos Contreras. Muy escaso este personaje en la vida de Margarita Cueto, y decía yo, pero ¿por qué no se escuchan canciones de Margarita Cueto y Carlos Contreras? Y ya rebuscando en lo que son los antecedentes musicales de Margarita Cueto, entonces tenemos que decir que este tenor únicamente hizo tres canciones con ellas. Tres canciones. Sí, únicamente tres canciones con ellas, de las cuales les vamos a presentar una. Y entonces, siempre les he dicho que Margarita Cueto es un caso raro, porque es una segunda voz. La primera voz son precisamente los artistas que cantaron con ella, y ella hace una segunda voz, pero no una segunda voz abajo, sino una segunda voz arriba, lo que llamamos comúnmente un contralto. Claro. Y entonces, es el caso donde la segunda voz es más popular que las primeras voces, porque siempre se nombra... La primera voz es la principal, pero la que siempre está hablando de la persona. Sí, claro, normalmente, claro, y la que identifique el dueto, pero en este caso es la segunda voz que es Margarita Cueto. El caso ocurre, y comentaba yo con mis hermanos, un saludo para ellos también, allá en Bello y en Medellín, y en la vereda del Chocho de San Jerónimo, y decíamos que uno escucha la música de los cuyos, pues lógicamente que es muy bonita, pero el atractivo más importante es la segunda voz, que la hace Don Hilario Cuadro. Entonces, mira que son esos dos casos excepcionales que tienen que ver con lo que son los duetos. Esta canción es una canción muy importante para nosotros los colombianos, porque es del poeta Augusto Duque Bernal, que nació por ahí el 1 de diciembre de 1896 y que se quitó la vida en 1935, no sabemos las razones, le llamaban el poeta suicida, no me gusta pues ese remoquete, pero así fue, y él nació en Santo Domingo, Antioquia, allá al frente de esta montaña, pasando la montaña, de esta sierra a la otra sierra. Y él fue periodista, fue educador, pero fue poeta. Entonces, muchos de los artistas y muchos de los compositores musicales tomaron algunos poetas, autoría de Augusto, y le pusieron música. Tomaron algunos poemas de él. Le pusieron música, hicieron páginas muy bonitas, como esta que les vamos a presentar a continuación. Así que presentanos, Eumelia, este poema hecho canción. La danza triste con Margarita Cueto y Carlos Contreras. Y se escucha aquí, en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. De un poeta antioqueño. La danza triste con Margarita Cueto y Carlos Contreras. La danza triste con Margarita Cueto y Carlos Contreras. La danza triste con Margarita Cueto y Carlos Contreras. La danza triste con Margarita Cueto y Carlos Contreras. La danza triste con Margarita Cueto y Carlos Contreras. La danza triste con Margarita Cueto y Carlos Contreras. La danza triste con Margarita Cueto y Carlos Contreras. Por Rubén y Carlos Contreras. Por Rubén y Carlos Contreras. Ellos son de la región de Río Bamba, allá en Ecuador. Por eso se llaman los río bambeños. Y nos recuerda también a nuestro insigne y nunca bien ponderado amigo, músico y cantante Miguel Nova, que aquí con Bernardo Loaiza montó un dueto que se llama precisamente el dueto de Río Bamba. ¿Por qué? Porque es que él estuvo en Ecuador, cuenta él que después de que aprendió a tocar el bajo, viajó a Venezuela y también viajó al Ecuador. Y allá escuchó mucha música de este dueto de los hermanos Uquilla, los río bambeños. Y aprendió muchas canciones de ellos y esa fue como la base del repertorio que él tenía en el dueto Río Bamba aquí en Colombia. Y por eso lo llamó el dueto Río Bamba. Pero vamos a traer a los río bambeños, día de veras, los ecuatorianos hermanos Uquilla, para que nos presenten esta página musical Eumelia. Mi desilusión con los río bambeños y se escucha aquí en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. ¿Y qué recuerdos bonitos? Mujer de todos mis sueños, bien sabes que tú eres mi dicha, por ti siempre cuanto he sufrido, por ese tu ruin corazón. No tienes ningún reproche, ya sabes lo mucho que te amo, que sufro de día y de noche, por esa mi desilusión. Bien sabes tú que mi dolor causado siempre fue por tu mal proceder, será siempre fatal para este gran amor que yo te dediqué. Y todo lo que tú me has hecho destrozando mi alma sin piedra ninguna, robando mi calma con tus arrebatos de mujer infiel. Odiarte debería, mas nunca recordarte, tu engaño y felonía jamás perdonaré. Mas sé que es imposible arrancar de mi pecho, mi corazón desecho jamás podré olvidar. Llorar, siempre llorar, al recordar mi gran pasión, reír, ya no podré, solo tendré desilusión. Mujer de todos mis sueños, bien sabes que tú eres mi dicha, por ti siempre cuanto he sufrido, por ese tu ruin corazón, no tienes ningún reproche, ya sabes lo mucho que te amo, que sufro de día y de noche, por esa mi desilusión. Bien sabes tú que mi dolor causado siempre fue por tu mal proceder, será siempre fatal para este gran amor que yo te dediqué. Y todo lo que tú me has hecho destrozando mi alma sin piedra ninguna, robando mi calma con tus arrebatos de mujer infiel. Odiarte debería, mas nunca recordarte, tu engaño y felonía jamás perdonaré. Mas sé que es imposible arrancar de mi pecho, mi corazón desecho jamás podré olvidar. Llorar, siempre llorar, al recordar mi gran pasión, reír, ya no podré, solo tendré desilusión. Una canción muy bonita, una canción con mucho sentimiento. Esta canción relata la odisea de un barco que naufraga. Y el señor Antonio Marín le hace pues esta letra, le hace esta canción bonita, que tiene muchas versiones y que se llama Náufragos o Señor Capitán. Porque es que es la frase con que arranca la canción, Señor Capitán, déjame salir. Y relata pues todo lo que fue esta tragedia, este naufragio en un barco que se dirigía hacia los Estados Unidos. Vamos a presentarles hoy a ustedes la versión del dueto Acosta. Porque como les decía anteriormente, hay muchas versiones, pero hoy quisimos seleccionar esta porque tiene como ese sabor añejo que les decía al principio. Para compartirlo con ustedes, siempre queremos traer estas joyas musicales precisamente para engrosar ese conocimiento que tenemos de lo que es la música. La música de antaño. Vamos en homilia con esta pieza musical. Náufragos, Señor Capitán, con el dueto Acosta. Y se escucha aquí, en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. Muy bien, seguimos recordando. Señor Capitán, déjame salir. No siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el barco, no siento el barco y la tripulación. Siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el barco, no siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el barco, no siento el barco que se perdió. Bueno, vamos a traerles esta otra pieza musical de Recuerdos de Humelia. Esta canción la escribió un sacerdote que se llamaba mejor Flor Emilio Flores. Flor Emilio. Y que nació por allá en 1899 y murió en 1962. Él, aparte de ser sacerdote, era un gran músico y un gran compositor. Esta canción, Nariñense él, esta canción se llama precisamente De Pasto a Leticia. Y quería él como unir todas estas regiones que componen nuestro país en una canción. Y precisamente para la grabación convocaron a la orquesta colombiana dirigida en ese entonces por Teric Tuzzi, el gran maestro de música argentino que les comentaba yo en anteriores programas, que fue el director musical de la orquesta que acompañó a Carlos Gardel en sus grabaciones en Estados Unidos. Entonces, vamos a presentarles esta hermosa pieza musical que, como te digo, es como un recorrido que se hace de punta a punta en Colombia, de Pasto hasta Leticia, y que es composición de un sacerdote. Entonces, los sacerdotes son muy musicales. Me recuerdo yo cuando íbamos a encontrar el padre, porque cuando iban a dar la misa en la vereda, uno acostumbraba a ir al encuentro del padre. Sí. Y íbamos al encuentro del padre de San Jerónimo para venir a alguna fiesta en Poleal, a alguna de esas efemérides que se celebraban allá. Y en ese entonces era un sacerdote que tocaba acordeón. Y lo hacía excelentemente y cantaba entre copa y copa. Una canción que estaba muy de moda por esa época, por ahí en el año 68 más o menos. Entonces, oiga, qué capacidad artística tenía ese sacerdote. Y como te digo, los curas son muy dados a ser buenos cantantes y buenos ejecutores de instrumentos. Así que vamos con esta pieza musical eumeria. De Pasto a Leticia. Con la orquesta colombiana dirigida por Teric Tuzzi. Qué bien, sí, señores. De Pasto a Leticia. 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 Bueno, continuamos. Ya casi que cerramos el programa, ¿no? Sí, ya falta poco. Falta poco para cerrar el programa porque lo bueno no dura, decía mi mamita, porque se acaba el programa. Todo se acaba, ¿no? Sí, así que vamos a traerles este extraordinario dueto argentino compuesto por Valente y Cáceres para que nos deleiten con una de sus más hermosas grabaciones. Vamos a presentarles esta hermosa canción que se llama Sueños de Oro. Es tratada precisamente de las páginas de oro que se guardan en el baúl de los recuerdos. Y, hombre, cuando uno se mete a internet, a YouTube, que es como el canal que aglutina más música, empieza a leer comentarios y hay una frase que es muy recurrente. Ajá. Cuando uno se mete a buscar estas canciones viejas y entonces los comentarios dicen, qué belleza, qué música tan hermosa. Estos sí eran canciones, estos sí eran artísticas. Y dicen allá, entre comillas, lo repito, no como lo que se está haciendo ahora. Se queja la persona de lo que es la música que se está haciendo ahora. Y, ojo, aquí hay una cosa muy importante. Y que no es como para que digamos, bueno, pero es que nos están echando a nosotros tierra, que están desconociendo el talento de nuestra música que suena. No, hay que mirar porque es que, como les decía, cuando el río suena es porque un músico se abrió. Si anteriormente se hacían cosas tan bonitas, ¿por qué no hacerlas ahora también? Mire, hay una cosa que tiene mucho que ver en esto y es cómo se está produciendo la música hoy en día. Anteriormente habían pues esas grandes casas disqueras que lógicamente era una empresa, era un negocio. ¿De qué vivían las grandes disqueras? De la música. De vender discos. Claro. De vender discos. Entonces, habían cazatalentos que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, buscando grandes artistas, grandes intérpretes, grandes músicos, grandes letristas. Pero entonces, esta empresa disquera, llámese como se llame, tenía que brindarle al mundo un producto de excelente, excelente calidad. Entonces, invertía. Tanto en letra como en música. En todo. En la cantada. Y, aparte de la capacidad que tenía el cantante, el músico o el compositor en su caso, había un equipo interdisciplinario que rodeaba a ese artista y que lógicamente lo suministraba la casa disquera. Entonces, había un director musical, había un arreglista, había un productor. Habían grandes maestros conocedores conocedores de música que te iban a orientar. Claro. Entonces, había director, había productor, había arreglista. Es decir, todo lo que se necesitaba para producir una excelente canción. Desafortunadamente hoy se desconoce esta parte y entonces la persona amanece un día diciendo, yo soy compositor, yo soy músico, yo soy arreglista, yo soy cantante. Y, ojo, de pronto el producto no está saliendo tan bueno porque si se quejan tanto las personas y si hay tanto comentario respecto de esto, pues por algo debe ser. Entonces, no está de por demás que nos fijemos en eso y como te digo, cuando vamos a hacer una canción vamos a rodearnos de los profesionales porque es que una canción vale mucha plata y la imagen del artista vale mucha plata para realizar una obra que de pronto sale de poca monta y que muchas veces el artista nace muerto, como en muchas ocasiones. Sí, entonces, no es de por demás hacer este comentario y ahí me disculpan. Vamos a presentar esta pieza musical Eumelia. Sueños de oro con Valiente y Cáceres y se escucha aquí en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. Grandes artistas para recordar esta noche y tarde. Desde muy lejos mis sueños de oro me han agitado dentro de mi alma por una imagen que yo persigo, por una imagen siempre adorada. En vano busco por todas partes aquella imagen siempre adorada, por fin la encuentro morena y pura. En vano busco por todas partes cual es la imagen que yo soñaba, porque te esquivas de mis caricias, tú eres la nena que yo buscaba. En vano busco por todas partes aquella imagen siempre adorada, por fin la encuentro morena y pura. En vano busco por todas partes cual es la imagen que yo soñaba, porque te esquivas de mis caricias, tú eres la nena que yo buscaba. Seré tu esclavo si así lo quieres, serás tu sola dueña de mi alma, de mis cantares la preferida, de mis ensueños la idolatrada. Ven y te duermes sobre mi pecho al ton alegre de mi guitarra, pero no vayas porque eres linda. Te amo tanto, mire que título tan bonito. Qué título tan romano. Una expresión muy bonita. Sí, que hace que se te enchine la piel. Te amo tanto, esa frase que uno quiere escuchar de la persona a la que uno ama. Y qué mejor para cantar esta poesía que Peroné e Izurieta, Juan Ernesto Peroné, peruano él, hombre bohemio, artista, guitarrista, excelente cantante. Y Carlos Izurieta, también un gran artista, pero que les contaba en programas pasados que era un hombre que quería estar en lo que era la administración pública, en lo que era la política. Y por eso este dueto se disolvió. Y dicen los que conocen de música que fue un dueto que nunca se debió acabar porque las voces son maravillosas. El empaste en las dos voces, ese ensamble entre las dos voces es perfecto. Ellos se conocieron en Venezuela, el uno de Perú y el otro de Ecuador se conocieron en Venezuela. Y la RCA Víctor, que tenía sus cazatalentos, como les decía, en todos los países, los escucha cantar, envía una muestra y les dicen, bueno, ustedes quieren grabar en Estados Unidos o quieren grabar en Cuba. Y ellos dijeron que en Estados Unidos, pero en eso de las cosas, el barco lo llevó a Cuba y grabaron allá, grabaron 27 canciones, 27 discos. En ese tiempo eran discos de 78 revoluciones, ese disco grande que era muy frágil, pesado y muy fácil de quebrarse. Si se caía, se quebraba. Grabaron 27, que como tiene cara A y cara B, pues son 54 canciones. Y te pones a esculcar entre las 54 canciones de Peroné e Izurieta. Y como decían, de una marca de pollo asado, no tiene presa mala y estas no tenían canción mala. Entonces vamos a despedirnos, diciéndoles a todos que les agradecemos mucho por su sintonía, que mediante a Dios vamos a estar el próximo fin de semana aquí con ustedes, alegrándoles el rato, que los queremos mucho. Y los dejamos con esta hermosa canción, Eumelia. Te amo tanto, con Peroné e Izurieta. Y se escucha aquí, en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. Hasta la próxima. Como despedida esta hermosa canción. Que me importa la muerte si viene, que me importa la vida sin ti, si me falta el calor de tus besos, si me falta tu amor que perdí. Ya en el mundo no tengo importancia, pues ya todo acabó para mí. Hoy me queda tan solo recuerdo, un recuerdo que me hace sufrir. Cuando pienso en el mal que me hiciste, como niño me pongo a llorar. Con la ofensa podré perdonarte, pero no la podría olvidar. No me explico por qué te amo tanto, a pesar de tu mal proceder. No comprendo por qué no te olvido, si te burlan de mi parecer. No me explico por qué no te olvido, si 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 te olvido. No me explico por qué no te olvido, si te olvido. No me explico por qué no te olvido, si 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 te olvido,